Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya ni siquiera por qué Se va, se va, se fue No importo ya ni siquiera por qué No importo ya ni siquiera por qué Se va, se va, se va, se va Y no importo ya ni siquiera por qué Algunas veces mejor no preguntar Por una vez que algo sale bien Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también Se va, se va, se fue Se va, se va, se va, se va Todo empieza Todo empieza Y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va, se va, se fue